Ha nacido una nueva estrella en Telecinco, Eladio, el novio de Ana María Aldón ya es famoso, y todo ello por culpa de unos supuestos cuernos. Ana María Aldón ha visto como su actual pareja, decidía pronunciarse acerca de los rumores de infidelidad que se cernían sobre ella. La ex mujer de Ortega Cano, Ana María Aldón, le ha dado una nueva oportunidad al amor con su novio Eladio. La colaboradora hizo pública su relación hace varias semanas, algo que por cierto le costó un disgusto con su programa Fiesta, ya que no fue al primer medio de comunicación al que dio la exclusiva. Desde ese momento, no hay semana en donde no se le saque el tema a Ana María y en ocasiones, como en este pasado fin de semana para hablar de infidelidades y de crisis en la pareja. Aunque en esta ocasión, la pareja de la colaboradora ha dado un golpe sobre la mesa, hablando en público para callar todos estos rumores. Cuando desde el programa se le ha preguntado por unas fotografías en donde aparece en una actitud muy cercana, con una mujer que no es Ana María Aldón, ha querido explicar de forma rotunda en qué momento se encuentra su relación con la ex mujer del diestro, no sé. Yo no tengo que dar ninguna explicación, nuestra relación está muy bien. Esa mujer es una persona relacionada con mi trabajo y no quiero que se la relacione con esto. Con Ana María estoy muy bien y no hay ningún tipo de crisis. Está todo estupendo, muchas gracias, comentaba el adiós a la prensa. ¿En qué situación se encuentra ahora tu relación con ella? ¿Hay crisis? ¿No hay crisis? ¿Se te veía con este mismo coche el otro día con una mujer comprando? ¿Quién es ella? Es un tema personal de mi trabajo y la verdad es que perdoname, pero no quiero hablar de ello. ¿Y en qué momento se encuentra? Una profesional que trabaja en este restaurante y no quiero tampoco hablar. ¿Pero ahora mismo hay crisis? ¿No hay crisis? Te lo agradezco mucho, de verdad, estoy muy contento, estoy muy contento con ella, es una amiga muy baja y tengo mucha presa. ¿Y con Ana María Aldón cómo estás? Muy bien, perfecto. ¿No hay crisis? ¿Está todo bien, no? Sí, sí, perfectamente. Pues muchas gracias, Eladio. A ti, muchas gracias. Gracias por atendernos. Gracias. Como siempre, espero vuestros comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, activa la campanita para que te notifiquen vídeos nuevos, y muchas gracias por estar ahí.